Cuando la vida, el empleo y los ingresos de las personas están en riesgo, no es momento de atizar la lucha por el poder. Soy Fernando Belanzarán. En lugar de convocar a la unidad para enfrentar los estragos de la pandemia que está por entrar en su etapa más crítica, así como los de la crisis económica cuya gravedad ya es comparada con la gran depresión de 1929, López Obrador reta a sus opositores a realizar la votación para revocar su mandato el próximo año. Mientras el presidente busca estar en la boleta en 2021 y hacer campaña abierta a favor de su partido, se multiplican las protestas del personal médico en hospitales públicos por falta de insumos, protocolos y espacios adecuados para atender a los infectados. Y crece la incertidumbre de empresarios, trabajadores y comerciantes ante la falta de un plan de reactivación económica a la altura de las circunstancias. De por sí, Andrés Manuel no ha dejado de comportarse como candidato. Está tan preocupado por detener la caída de su popularidad que se niega a asumir los costos de gobernar. Pero si en 2019 pudo darse el lujo de derrochar la llamada luna de miel sin dar resultados, ahora las fallas, negligencias e ineptitudes podrían ser desastrosas dada la situación de emergencia en la que estamos. Uno no sabe si reír o llorar al ver al presidente incluir a Chicharito, a Thalía y Eugenio Derbez en un supuesto y delirante complot para afectarlo solo porque expresaron sus preocupaciones en solidaridad con los mexicanos en estos momentos difíciles. Esa intolerancia presidencial nos regresa a épocas autoritarias que creíamos superadas. Señor presidente, déjese de grillas y asuma su responsabilidad. Suspenda, al menos por un tiempo, Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Reoriente ese gasto hacia el sector salud y ayude con beneficios fiscales a las pymes para que no cierren. Hoy se debe pensar en las vidas, no en los votos. Soy Fernando Belauzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.